Al igual que los aviones, los coches de rally se mueven en tres ejes. Alabeo, cabeceo y viñada. Los coches de rally son famosos por realizar grandes derrapes. La mayor parte del tiempo, estos derrapes los provoca el piloto para conseguir la mayor velocidad posible en una curva, sin salirse de la carretera. Para recorrer una etapa de rally rápido y sin chocar, tienes que controlar la orientación del coche en todo momento. Gracias. 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 Gracias.